Según el informe de Rootmetrics US, resultados varían, no se pone respaldo Enrique Santos tiene los boletos para el concierto de Anuel AA en el FTX Arena Gana los tuyos a las 6 y 40 en tu 94 a 9 Lo que no sirve es que no atorbe este amor Ok, ok, it's Monday Good morning, Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo tras él Y yo tras él Eh, 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 eh Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Buenos días Gina Bulmos Good morning, feliz lunes, inicio de semana Muy emocionados todos Porque es un lunes, este, pues siempre los lunes les echan como que, ay, es lunes No, hay que echarlo, hay que, hay, hay que celebrarlo Estamos vivos, estamos contentos con trabajo Claro que sí, claro que sí Amén, amén, mire, con esa cara de ánimo que tiene Harold No, yo, yo te, yo le doy gracias a los lunes también porque ya como en cinco días llegamos al viernes I'm glad you know how to count Buenos días, Julio Producer Oh, patro, lo que sea ¿Cómo estás, Julio? Todo bien ¿Qué tal tu fin de semana, bro? Oh, muy interesante Sí, a ver, cuéntanos ¿Qué hiciste? Bueno, eh, lo dejo para guac... No, guachime... Guacachise Suelta una primicia aquí Bueno, eh, algo que, tú sabes que no me molesta, pero lo encuentro ridículo las personas que van a bailar Aprenden a clases de salsa Sí They love always to show off at the club Pero para eso, para eso se supone que aprenden, ¿no? Para eso aprenden, ¿no? Él está hablando de mí, Enrique Enrique, ya yo me enteré del chisme, lo vi en social media DJ Extreme, buenos días, feliz cumpleaños, fue el cumpleaños de DJ Extreme el viernes en la discoteca Llevó Gina un nuevo boyfriend, no vamos a hablar de él No, porque no quiero ser la causa o que Gina nos eche la culpa de que esta relación no funcione ¿Otra vez? Así que no vamos a hablar Por tres meses Como los embarazos Sí, tienes como un periodo de, ¿cómo se llama eso? Cuando comienzas un trabajo nuevo Como de No, more like De prueba, de prueba De prueba 90-day grace period Tienes 90 días de prueba Probation, probation De antes que nosotros Ajá, estás en probatoria Él está en probatoria Después de los tres meses He's open game Open game or No, open game Open game Oh, jeez Five months Y como Gina ha estado practicando, tú sabes, salsa y bachata y eso Entonces ahora she shows off en la discoteca Y yo te puedo decir que me hicieron hasta un par de requests de canciones Porque parece que tienen una rutina con varias canciones Ah Están bailando ruedas I love you, Gina, I love you, Gina Pero dime Dime que por favor alguien lo grabó Eso, bueno, yo puse varias cosas en mis stories No Estaban tan borrachos Eso se borra después de Sí Estaban tan borrachos que no te grabaron Gina, te salvaste de esa Buenos días, everybody Hoy es Día Nacional del Mecánico Ay, Juan del Mecánico Aquellos que te cambian el aceite, saludos para ellos Sí, sí, sí Y a esos que están escondidas también Que los nombran Juan el Mecánico Pero en realidad son El otro La otra Bueno, saludos para todos los mecánicos que están en sintonía Streaming live en enriquesantos.com Recuerda que también estamos en la aplicación iHeartRadio Puedes descargar la aplicación y escucharnos completa donde quiera que vayas Y completamente gratis iHeartRadio Buenos días, hoy es lunes 13 de junio Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Miles de personas se congregaron el sábado en el complejo del monumento National Mall En la capital estadounidense Y otras ciudades también para demandar leyes estrictas para el control de las armas de fuego Luego de estos tiroteos de los cuales hemos hablado en Ubalde, Texas En Buffalo, en New York también Algo que los activistas dijeron que deben llegar al Congreso a actuar Bueno, y hablando de eso, también un grupo bipartidista de senadores Llegaron a un acuerdo sobre un conjunto de propuestas para reducir la violencia armada en los Estados Unidos Veamos ahora si es aprobado o si se estanca Así es, así es Las autoridades arrestaron el sábado a 31 integrantes del grupo supremacista blanco Patriot Front Esto fue cerca de un evento de orgullo LGBTQ Un Pride Event en el estado de Idaho Luego de ser detectados viajando como un pequeño ejército adentro de un camión U-Haul Con vestimenta antidisturbios Parecían como militares como estaban vestidos Con base a la evidencia, el jefe de la policía ahí dijo Y también los documentos recuperados Que las autoridades descubrieron que el grupo estaba planificando Hacer un movimiento antimotín en varias áreas del centro de la ciudad Ahí en Idaho, donde se estaba llevando a cabo, vuelvo y repito Este evento de orgullo LGBTQ Y bueno, por otro lado, las mujeres no solo tenemos que enfrentar la escasez de fórmula para bebés Sino que ahora, ¿qué creen? Pues son los tampones, son escasos en todo Estados Unidos La marca que más falta en los estantes en las tiendas es la marca Tampax Así es, según un portavoz, la compañía está trabajando con minoristas Y produciendo tampones las 24 horas para asegurarse de que en los estantes no falten Un artículo tan necesario, básico Y esto obviamente va a ser algo muy incómodo, ¿no? Para las mujeres El precio promedio del galón de la gasolina en Estados Unidos se ha superado los 5 dólares El más alto en la historia Los conductores están pagando en algunos estados hasta 10 dólares el galón En momentos en que los Estados Unidos se está atravesando por la mayor inflación en los últimos 40 años Pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos Enrique 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 La buena noticia de esta hora Bueno, según el CDC, 70.9% de la población que reside en los Estados Unidos Y son mayores ya de 5 años Ya han recibido al menos una dosis de la vacuna del COVID-19 Una de las razones por cual se ha determinado ya Estados Unidos ha eliminado desde ayer domingo el requisito de prueba de COVID-19 Para los viajeros que están entrando a los Estados Unidos Antes, si tú salías de los Estados Unidos para entrar, tenías que hacerte la prueba y ya quitaron eso Eso se va a volver a evaluar como unos 90 días según los CDC Pero por ahora, si estás viajando, por ejemplo, si estás regresando a Estados Unidos hoy, no te tienes que hacer la prueba para entrar a los Estados Unidos Bueno, esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos Este martes a las 7 de la noche no te puedes perder a Osman y García en mi canal de YouTube Hay videos que te pasan muchas veces por la mente, ¿no? Pero realmente ahí es donde vas tú a una cárcel Porque he tenido la oportunidad de matar a varias personas Porque me han dado la oportunidad de hacerlo Esto no es una entrevista Es una experiencia diferente Con uno de los cantantes más controversiales del género urbano El cubano te nacen y te grían con ese sentimiento de que tú no te mereces nada No tienes derecho a nada Vigílalo, tú sabes Te grían con odio a la riqueza Lo ves en los textos de mucha gente que hace música Osmani lo dirá todo Y te aseguro que lo verás como nunca Puedes sanar el cubano tanto daño psicológico que le han hecho Es bien difícil Este martes, 7 de la noche en mi canal de YouTube Mañana, 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 mañana martes, 7 de la noche en mi canal de YouTube No te lo vayas a perder Buenos días, hoy es lunes Let's go Get your butt out of bed A la escuela, al trabajo, a la escuela Aquellos que están, que tienen escuela todavía, no No van a ir a escuela anymore, ¿verdad? It's done Yeah No, no College is done Elementary school is done Everything at the summer school Enjoy the couple weeks Oh, my God Hello, good morning, good afternoon Good afternoon, we're in the team B, I'm the Dwayabatree Yo soy Choose my lady Choose my news Viene a continuación Y te traigo los detalles De una mujer que cayó en coma Gina, te vas a quedar fría Con lo que hizo el esposo Ay, fue una cosa increíble Uf Choose Merilla En la casa de los famosos Ahí en Telemundo Ahora se ha inyectado Maripili Rivera Se ha inyectado en toda esta cuestión Te traigo los detalles Ay Y bueno, Captain America Qué rico está el Chris Evans ese Será que se empata él con Shakira Ahora que Shakira Le pegaron los tarros Está suerte Te traigo los detalles A continuación Aquí en Choose my news Adelante, Enrique Muchas gracias Choose my lady iHeart Radio y Procter & Gamble Se complacen en anunciar El regreso de Can't Cancel Pride 2022 Proud and Together Una recaudación de fondos Para la comunidad LGBTQ plus Que celebra la inclusión para todos El tercer evento anual Será organizado por Jojo Siwa Y con Anita Estará Elton John Katy Perry Sam Smith Lizzo y mucho más Esto es mañana martes A las 8 de la noche Hora del Este 5pm Hora Pacífico En TikTok, YouTube Y Facebook De iHeart Radio También por Pride Radio No te lo pierdas Mañana Mañana martes 8 de la noche Hora del Este 5pm Hora Pacífico Can't Cancel Pride Con iHeart Radio Enrique Santos A las 6.40 minutos Te voy a regalar tus boletos Para ver a Anuel AA En concierto Mantén la sintonía Y buena suerte Enrique Quédate en donde está la música Y el entretenimiento ¿Qué tal mi gente? Soy J Balmy The Business El negocio Colombia La Casa Un saludo para mi parcero Enrique Santos Vamos Enrique Santos Tiene los boletos Para el concierto De Anuel AA En el FTX Arena Gana los tuyos A las 6.40 En tu 94.9 Número uno Para el hits De hoy Recuerda que a las 6.40 Minutos Te regalo Tus boletos Para ver a Anuel AA En concierto Yes I got your tickets A go see Anuel AA En concierto El recién casado At 6.40 En solamente Minuticos Buena suerte Aquí estoy Llega El noticiero Más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llama 888 Buffete1 Esto es Chusma News Y ahora Me pueden seguir En Instagram Chusma News En Instagram Tírense para allá Chusma News En Instagram Toda la noticia Que ustedes quieren Y de una manera cruda Y sin censura Y transparente ¿Y qué pasó con Truff Chusma Lady? No, me censuraron Me censuraron Por mucho de que dicen Que Truff Subió una foto ahí De mis nalga Y un perreo Tuvo un problema ahí Con un Proud Boy ¿Qué? Y entonces Me querían cancelar Y censurar Dale Andan enseñando más De la cuenta Es que tú también Estás muy fresca Whatever Fresca no Fresca sí Fresa no Fresca Fresh De Brand New Síganme Para que vean Todas las noticias Fresh Chusma News En Instagram Claro que sí Esto es Chusma News Acabo de subir un video Para que me vean Cómo amanecí esta mañana Hice ejercicio Este fin de semana Wow Hice mi rutina También de abdominales Pero esos son Esos son los Los jeans de Maripili Eso no eres tú Claro que soy yo No sé Ay que estúpidos Ella cree que Componer la canción De la papá de 40 libras Es ella Exacto Vayan a Chusma News Denme follow Fake son las nalga De muchas personas Que están Aquí Anyway Hay una mujer Esto fue fake love A ver Una mujer Imagínate Boom Tuvo un accidente Terminó en coma El esposo dijo Esta mujer ya no sirve La dejó de seguir en Instagram Se buscó una novia nueva La mujer cuando despierta del coma Dijo My husband I love you Resulta ser que El husband tenía una nueva jeva No El señor Él dijo La mujer está en coma A correr A buscarme un modelo brand new En cuanto en un mes Cambió así de rápido Creo que es un par de horas Nada más ¿Qué es eso? Eso es noticia Y un descaro Chusma News Ay Maripili Rivera Quiere entrar ahora A la casa De los famosos Happy birthday Maripili Escúchate esto Escucha lo que ha dicho Maripili ahí En la mesa caliente Que quiere ir Para la casa de los famosos Todos los que están en la casa Están bien conscientes De que están en la casa Y están jugando su juego Están jugando su juego Y cada uno Está dentro de la noche Está jugando su juego Como el chorón de tu ex Y seguir hablando A Adamari Para tener A Adamari Está que no pestañea Uy Se quedó fría Así Adamari Nada más pestañeó Como que Oh my god Que fue lo que dijo Maripili Toda la verdad Ay Dios mío Vámonos con noticias De Captain America Que bueno está Chris Evans Este Dios mío Tú sabes que Chris Evans Han habido Bueno que En el pasado Shakira ha dicho cosas Que si le gusta Que si o que si cuando Captain America Bueno Todo el mundo Está obsesionado Con que quieren ahora Juntar a Captain America Chris Evans Que también ahora Hace la voz de Buzz Lightyear La nueva película Que sale este fin de semana Y todo el mundo Quiere ver a el tipo Con Shakira Y le siguen preguntando Y preguntando Y preguntando ¿Tú estabas enterado De toda esta locura En redes sociales? No, no No lo estaba Creo que no paso Mucho tiempo En redes sociales Pero ella Es espectacular ¿Saldrías con Shakira? ¿Que si saldría con ella? ¿Estás tratando De conectarme con Shakira? Quizás podría conectarte ¿Estás interesado? Man, that might be too much For on camera Uy No dijo que no Ay, whatever Siguen con esta obsesión De juntar a Shakira Y el Captain America Eso no va a pasar Damas y caballero Porque él está conmigo Y pronto Pronto voy a anunciar Toda la cuestión Del embarazo Que tuve con él Ajá ¿Quién es el de Anuel Dolea? Bueno, pues traigo Noticias de Anuel Dolea A continuación Vámonos con Chusma Urbana Esto es Chusma Urbana Se casó Dentro del Chusma News Se casó por la corte O por un abogado No sé cómo fue En República Dominicana Ahí estaba Santiago Matías El de la radio En República Dominicana Que es íntimo amigo De Anuel Dolea Escucha todo esto Lo que pasó Y Ailín No invitó a su madre A la boda Mi mamá está feliz Tú sabes Oye Me dijo ¿De qué? No me lo he dicho Para llevarme Para llevarme Y yo dije Mami, mira Ahí nos daban Y que eso fue De repente Le hicimos todo Pero Eso es algo normal O sea En el momento No es tan normal Es algo profundo Pero la ceremonia Es la vaina Sí, hay un flow Ahí Ya tienen que estar Lo que tienen que estar La vaina es espontánea Señores La vaina Muy planea No se dan Todos los viajes Por la playa Llegamos por la playa La semana entera Y yo no he hablado Del embarazo Que tengo De Anuel Dolea Pero anyway Señora Señora El novia La boda Fue lo mejor Que usted pudo haber Hecho Basado Porque así usted No fue cómplice De esa chusmería Que se hizo Este fin de semana Espero que haga Una boda grande Como se merece Y Ailín La más viral Y todas nuestras mujeres Dignas y decentes Yo soy Chusma Lady Síganme en Instagram Chusma News Chusma News Síganme ahí Para toda la noticia Chusma que a usted le gusta Hasta aquí El noticiero Más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llama 888 Buffete1 Esto fue Chusma News Afina ese oído Sí Porque tienes que traducir Lo que dice Anuel Doble A Para ganar tus entradas A su concierto Trata la muerte Llama ahora Y gana con Enrique Santos En Traduce Anuel Gana fácil y divertido 844 Y ese Enrique Tienes que ser la llamada Número 4 Right now And I'm hooking you up with tickets To go see Anuel Doble A El sábado 3 de septiembre En el FTX Arena Con tu 94.9 Ahí está Maribel De Westchester Buenos días Maribel ¿Estás lista para participar? Sí Sí estoy Estoy súper lista Qué rico Feliz lunes Maribel Qué bueno Escucharte Que tengas esa buena energía Maribel Escucha Escucha Anuel Doble A Me hace falta que me digas Qué es lo que está diciendo Él aquí Escucha Ahora mirando mi carrera Lo que no me gustó Me la debutaron Número 1 ¿Entiendes? Ahora mismo mi resumen Mis tres álbumes Han sido Número 1 Antes de redactar la muerte ¿Entiendes? Ya redactar la muerte Número 1 Maribel ¿Qué fue lo que dijo Anuel Doble A ahí? Que él dijo Que iban a redactar Su muerte Que era el Número 1 Ok Algo así Algo así Felicidades Maribel Te acabas de ganar Los boletos Para ver Anuel Doble A El recién casado Viste que se casó Este fin de semana Viste la boda No, no he visto la boda Pero la quiero ver Bueno, viste Enrique Santos Show Enrique Santos Show En Instagram Ahí tienes la boda De Anuel Doble A Con Yailin La más viral Y lo vas a ir a ver El sábado 3 de septiembre En el FTX Arena Con tu 94.9 Maribel Thank you Thank you You guys got the best You guys I love you guys I listen to you guys Every single morning That's right And we love you more Maribel A ver, presenta tú La mezcla fuego Con DJ Extreme Con esa misma energía Dale Ahora la mezcla fuego Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Qué no tienes Extreme? ¿Qué no tienes papi? Música de Farruko Right now Por ahí viene Maluma I got some Ozuna Y Enrique Iglesias On the way Somos tu 94.9 La visora Número uno De Miami Gracias a ti Good morning Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu 94.9 Número uno Para hits de hoy Feliz lunes Good morning Everybody Pasamos con Fernando Girón De Telemundo 51 ¿Cómo estás Fernando? Enrique Buenos días Aquí tú sabes Comenzando la semana Combatiendo el sueño No sé si te pasa Oh claro Lunes un poco difícil Pero bueno Estamos aquí animando Todo el mundo Y animándonos a nosotros Uno al otro también Gracias a Dios Y aparó el agua La violencia Desafortunadamente sigue Pompano Beach La policía está buscando El cuerpo de una mujer Que había sido asesinada Por su propio esposo Enrique es lamentable Y este caso comenzó Como una desaparición física Y ha terminado Como lo dices Convirtiéndose En una investigación De homicidio Vecinos de la zona Dicen que este hombre Comenzó a actuar De una forma sospechosa Y por supuesto Llamó la atención De las autoridades Él ya está preso En el condado Broward Y se le ha negado Derecho a fianza Esta mañana Bueno y durante todo el día Vamos a tener más detalles Oye Hay avances bipartidistas En cuanto se trata Del control de armas de fuego Ciertamente Tras semanas de negociaciones Y también conversaciones Los senadores de ambos partidos Han llegado a un acuerdo Para esta iniciativa De ley contra la violencia Por armas de fuego En Washington Se considera ya Un paso histórico Muchos lo están celebrando Aun y cuando La potencial ley No va a cubrir Los reclamos más importantes De activistas Y defensores De la reforma De armas Esta información seguro Va a mantenerse Durante toda la semana Enrique Si definitivamente Significativo Muchos piensan Como tú dices Que no es suficiente Ojalá que no se estanque Vamos a ver Que sucede ahí Y lamentablemente Bueno este fin de semana Se cumplió Se cumplió el sexto aniversario De la masacre De Pulse En Orlando Florida Parece mentira Enrique Como pasa el tiempo Se cumplen ya 6 años De este trágico tiroteo En el club nocturno Recuerdo como si fuera ayer Haberle dado cobertura A este trágico hecho Difícil de olvidar Y por cierto Que allá Tú y yo Trabajaba yo en otro lugar Tú también Nos encontramos Le dimos cobertura A este hecho Y bueno Mucha gente Cobertura nacional Yo recuerdo No sé si tú también La prensa desplegada Venía gente De otros países Esto nos movió El corazón Claro Lo recuerdo Como si fuese ayer Y desafortunadamente La violencia continúa ¿No? Sí Triste triste Bueno también Acceso total Esta mañana Horario especial A las 10 y 30 Con Mariana Rodríguez Y nuestro noticiero Al mediodía Oye la ardilla Te mandó saludos Enrique Este fin de semana Estuve con ella Oye veo ahí En tu Instagram Que tienes una ardilla Que te persigue Yo creo que deberías Adoptarla Adoptarla Adóptala No la queremos mucho Yo le doy Tú sabes Le doy empanadita Le doy coladita Claro Tiene que comer También merece Merece alimentarse Por supuesto Y es claro que es cubana Porque come pastelito De guayabes Buenísima Sí Gracias La ardilla mono La ardilla mono Dale Fernando Un abrazo Un abrazo hermano Somos tu 94 9 Número 1 Para este hoy A las 7 con 40 minutos Te regalo tu acceso garantizado Al Enrique Santos Verano Pool Party Hola mi gente Soy Bad Bunny Baby Con Enrique Santos Música Y entretenimiento Podcast All in one app Tu oportunidad de ganar Entradas exclusivas Para el Enrique Santos Verano Pool Party Es a las 7 y 40 Por tu 94 9 Somos tu 94 9 Número 1 Para este hoy A las 7 con 40 minutos Te estoy regalando Tu acceso garantizado Al Enrique Santos Verano Pool Party Eso es A las 7 con 40 minutos Muy buenos días Hoy es lunes 13 de junio Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Miles de personas Se congregaron el sábado En el complejo Del monumento National Mall En la capital estadounidense Y otras ciudades También para demandar Leyes más estrictas Para el control De armas de fuego Luego de los recientes Tiroteos De los cuales ya Tanto hemos hablado Lamentablemente En Uvalde, Texas En Búfalo En Nueva York Algo también Que los activistas Dijeron que deben Llevar al Congreso A actuar Y hablando de eso También un grupo Bipartidista De senadores 10 demócratas Y 10 republicanos Llegaron a un acuerdo Sobre un conjunto De propuestas Para reducir La violencia armada En el país china Veamos ahora Si esto es aprobado O si se estanca Desafortunadamente Ahora se mete Toda la política Y ya tú sabes Cómo es eso Y algunos piensan Que esto no es suficiente También Las autoridades Arrestaron Este fin de semana El sábado A 31 integrantes De un grupo Supremacista blanco Patriot Front Cerca de un evento De orgullo gay En Idaho Luego de ser detectados Viajando En la parte trasera De un U-Haul Estaban con vestimenta Antidisturbios Por la policía Dice que tienen evidencia Ahí de que tenían Planes de interrumpir Y tenían gases Lagrimógenos O like smoke bombs And things like that Y tenían shields Estaban planificando Hacer un antimotín En varias áreas De la ciudad Cerca de este desfile Del desfile LGBT Oh wow Imagínense que las mujeres No solo nos enfrentamos A una escasez de fórmula Para nuestros bebés Sino que ahora Los tampones Si los tampones Son escasos En todo Estados Unidos La marca más Que más hace falta En los estantes De las tiendas Es Tampax Según un portavoz La compañía Está trabajando Con minoristas Y produciendo tampones Las 24 horas del día Para asegurarse De que los estantes No queden vacíos Viste que también Con la cuestión Del baby formula Ahora el FDA Tuvo que admitir Que murieron Habían como 8 o 9 niños más Por la contaminación Del baby formula Que es mucho más grave De lo que se pensaba Originalmente Pero ya todo eso Está bajo control Y Abbott Que es el laboratorio Como se llama Que hace ya El baby formula Ya está operando Y próximamente Ojalá ya este verano Se tranquilice Se supla Toda la Tú sabes Exactamente Y que puedan tener Baby formula De nuevo Todas las madres Que sabemos Que están pasando Por momentos difíciles Con esta cuestión Y desafortunadamente El precio promedio Del galón de gasolina Ahora supera Los 5 dólares El más alto En la historia Los que están manejando Están pagando En algunos estados Hasta 10 dólares El galón El momento en que Los Estados Unidos Estaba atravesando Por la mayor inflación De los últimos 40 años Pues estas fueron Las noticias más importantes De hoy lunes En el show De Enrique Santos Enrique 19 si estás ingresando A los Estados Unidos Así que puedes viajar Salir de los Estados Unidos Y al momento de regresar No te están exigiendo Esa prueba negativa Del COVID Eso por ahora Lo vamos a tener así Por unos 60 90 días Y después se va a analizar Si hay que volverlo a poner Siempre y cuando Los casos Estén bajo control Yo creo que vamos a poder Mantenerlo así Sabemos que Muchas personas Se han cansado De tener que pagar tanto Porque en el exterior Hay muchos países Que han cobrado un dineral Por estas pruebas Antes de entrar A los Estados Unidos Esa fue La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Este martes A las 7 de la noche No te puedes perder A Osman y García En mi canal De YouTube Hay ideas que te pasan Muchas veces Por la mente Pero realmente Ahí es donde 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 voy a una cárcel Porque he tenido La oportunidad De matar a varias personas Porque me han dado La oportunidad De hacerlo Esto no es una entrevista Es una experiencia Diferente Con uno de los cantantes Más controversiales Del género urbano El cubano Te nacen Y te acrílican Con ese sentimiento De que tú no te mereces Nada No tienes derecho a nada Vigílalo Tú sabes Te acrílican Te acrílican Con odio a la riqueza Lo ves en los textos De mucha gente Que hace música Osmani lo dirá todo Y te aseguro Que lo verás Como nunca Puedes sanar El cubano Tanto daño psicológico Que le han hecho Es bien difícil Este martes Siete de la noche En mi canal de YouTube Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Bueno Señora Diga Si mire Yo soy un vecino suyo Estoy Preocupándome Actualmente Por los perritos En el vecindario Usted tiene dos perros ahí Yo tengo dos perritos Si Y usted Usted ¿Qué le da de comer A esos perros? ¿Qué le da de comer A mis perros? ¿Por qué? ¿Qué negocio es tuyo? No El mío no es ningún negocio Yo estoy Vigilando por el bienestar De los animalitos Tú sabes que el 40% De los perritos Están bien mis animalitos No, bien 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 gordos Lo que están tus animalitos Bien gordos O besos Gordos tú Pero qué Qué maldad ¿Qué tú te crees? No me vuelva a llamar ¿Hello? Señora Soy su vecino De nuevo Escúcheme bien El 40% De los perros Aumentaron peso Por personas irresponsables Así como usted Que le dan de todo Arroz con frijoles Negros Que le dan tostones Cosas fritas Empanadas Usted está muy alterada Usted está muy alterada Y lo más probable Está muy alterada Por toda esa comida Esas empanadas fritas Que come usted Empanadas fritas Eres tú ¿De dónde es usted? Yo soy mexicana Y te voy a dar Con el burrito El burrito Lo que tienes que dejar De darle El pobre perrito ese Que está al punto De explotar Tú eres una empanada gorda Revuelta en queso Andando por ahí Por la calle ¿Por qué te importa Qué tienen los perros? Sus perros Están obesos Déjale de dar De comer tanta M... Los perros Mis perros No comen M... M... Lo que vas a comer Vas a ver Me voy a investigar Exactamente quién eres Yo soy Enrique Santos Y esto es una clavada telefónica Es una broma Es una broma ¡No! ¡No! ¡Ven, mi papi! Me hicieron una broma ¿Con eso quién hablo? Enrique Santos Enrique Santos ¡Del radio! Deja de darle de comer Tanto a esos perros Están al punto de explotar Yo le doy pura comida buena A mis perritas Mis perritas no están sobre perros Tú, Enrique Santos Estás loco La clavada La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos ¿Qué dijo? Que Enrique está gordo Me voy a comer un flan Antes de irme Oye, ya yo no estoy gordo Bajé 5 No, ella dijo Que está loco Que está loco Yo pensé que dijo Que está gordo Ah, yo voy a decir Bajé 5 5 pisos en las escaleras Ahí el que estaba Oye, vimos que el primer esposo De Britney Spears Entró a su casa Sin la autorización de ella Con la intención De interrumpir su boda Crazy El tipo lo hizo en vivo Entró hasta la casa Estaban los guardias De Britney Spears Que estaban armados Lo confrontaron Y was like What are you doing here? El tipo se enloqueció Y con eso nos ponemos a hablar En el día de hoy Quiero hablar acerca De esos momentos incómodos Cuando se pregunta En una boda Si alguien se opone A esta boda Que hable ahora O que calle para siempre Y cuando alguien grita Yo ¿Alguna vez has estado Verdaderamente En una broma Donde alguien ha gritado Una chusmería de esas? Eso no pasa en película Enrique Eso no pasa en video En película Sí, bueno Gina lo cuenta Yo volteé En mi boda Oh, ¿verdad? And you were nervous Pero nadie dijo nada Gracias a Dios Pero bueno Tenemos una viviente Que está preocupada Dice que ella piensa Interrumpir la boda De su mejor amiga ¿Por qué? Ella nos cuenta A continuación Aquí en el show De Enrique Santos 844-937-3674 Llama, llama, llama 844-937-3674 Llama, llama, llama Tu 94-9 Número 1 para Hits de hoy A las 7.40 minutos Te regalo tu acceso Garantizado Para el Enrique Santos Verano Pool Party That's coming up at 7.40 Aquí está la canción Del verano En Medellín Medallo Bless Justin Quiles Y Lady Tavares Buenos días Bless Mami, tú solo escribe Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby O, we on the drum Chiquila, mami Lenita Bares, baby J.K. Dímelo, bless O, we on the drum O, we on the drum Yo, yo, Instagram Live Enrique Santos Aquí nos puedes ver, escuchar Y también opinar Tírate para allá Agarra tu teléfono Enrique Santos We are live On IG Live Good morning Bueno, con esta noticia Del primer esposo de Britney Spears Que entró a su casa Sin autorización No sé si lo vieron En las redes sociales Él tenía intención De interrumpir la boda de ella Pero se coló hasta la casa Gracias a Dios Estaban la gente Que estaban organizando la boda Y no había comenzado la boda Pero el tipo logró Entrar hasta la casa Donde fue confrontado Con la seguridad De Britney Spears Que estaba armado Habían hombres armados Obviamente Le dijeron You gotta get out of here It was crazy Pero entonces quiero hablar Acerca de estos momentos incómodos Cuando se pregunta Si alguien Si alguien se opone a esta boda Que hable ahora O que calle para siempre Alguien verdaderamente Ha gritado Has estado tú En una boda Donde se ha armado la chusmería Y donde alguien ha dicho Yo me opongo Yo no creo Que ella debe de casarse Porque ella tiene Otro marido O yo no creo Que él debe de casarse Porque No lo quiere Porque él es gay Es un infiel 844 Yes Enrique Escucha a esta oyente Que tiene también Este mismo dilema Ella está pensando Pararse en la boda De su mejor amiga Interrumpir la boda El mes que viene Bueno Yo tengo un mejor amiga Que he estado Ya comprometida Con el novio Hace un año Y bueno Yo a ellos Los introducí A él Los conocen Por mí Y entonces Él es un buen hombre La cuida La quiere Es caballeroso Pero Ella le ha sido infiel Ha estado Con más de tres hombres En ese año Él no se la merece Él no se merece Una mujer como ella Él se merece Una mujer que lo cuide Igual Sea fiel con él Y entonces Imagínate Si ella está ahora mismo Comprometida por un año Sea así Tres hombres Imagínate Cuando ya estén casados Si va a ser lo mismo Él es un buen hombre Y él no se merece eso Pero Anónima A mí me suena Que tú eres Como una Como que tú estás celosa De la relación Que tiene tu mejor amiga Yo no estoy celosa Pero es que Él es un buen hombre Él no merece Una mujer así Él merece Algo mejor ¿Y cómo tú sabes Que tu mejor amiga Ha estado con Estos hombres Mientras que ella Ha estado Comprometida con él Ella Cuando nosotros Ella y yo salimos Ella actúa Como una mujer soltera Y yo la he visto Con mis ojos Y ella también Me lo ha dicho Entonces Cuando ellos se casen Honestamente Yo no sabía Que ellos se iban a casar Si esto iba a ser en serio Por la manera Que él actuaba Entonces yo Cuando viene el día de la boda Yo estoy por pararme Y decir toda la verdad Que estás Estás contemplando Estás pensando Pararte en la boda Y decir algo ¿Qué piensas decir? Vamos a hacerlo Ok Ok Yo voy a ser cura Ok Interrumpe tú En ese momento Dice así Si hay alguien Que se oponga A este matrimonio Que hable ahora O que calle para siempre Yo me opongo Porque este es un aburrido Que se ha sido A más de tres tipos Y él no se merece a ella Tú eres un buen hombre Y no tienes que estar Con una mujer Tan loca Como ella Gracias a Dios Que es su mejor amiga 844 Yes Enrique Sigo opinando 844-937-3674 Puedes opinar también Por mensaje de texto Desde tu teléfono celular Al 23813 Envíame un mensaje de texto Al 23813 Esto Enrique Santos Simplemente busca Enrique Santos En cualquiera de esas plataformas Ahí nos puedes ver Escuchar y también opinar Puedes llamar aquí en cabina 844-107-3674 Vía mensaje de texto También te puedes comunicar Con nosotros Simplemente enviando Un text message Al 23813 23813 Tenemos un oyente Que dice que está Molesta Con el prometido De su mejor amiga Y ya está planificando El mes que viene Cuando se case Su mejor amiga Interrumpir la boda Escucha parte De lo que ella me dijo aquí Honestamente Yo no sabía Que ellos se iban a casar Si esto iba a ser en serio Por la manera que actuaba Entonces yo Cuando viene el día de la boda Yo estoy por pararme Y decir Toda la verdad Estás Estás contemplando Estás pensando Pararte en la boda Y decir algo ¿Qué piensas decir? Vamos a hallarlo Ok Ok Yo voy a ser cura Escucha esto Interrumpe tú En ese momento Dice así Pero escucha la respuesta de ella Si hay alguien Que se oponga A este matrimonio Que hable ahora O que calle para siempre Yo me opongo Porque este es una puta Que se ha sido Más de tres tipos Y él no se merece a ella Tú eres un buen hombre Y no tienes que estar Con una mujer Tan loca Como ella Hablar con la verdad Wow No pero listen Ahora la pregunta Que yo le hago Y escucha lo que ella dice Escucha bien Hacer lo justo Pero lo estás haciendo Con la esperanza De que este hombre Quizás quiera estar contigo Puede ser Ella está enamorada del tipo Ella está enamorada del tipo Y esto es peligroso Pero qué manera más sucia De meterte en una relación Esperar hasta el día de la boda Eso debería de ser mucho antes Si es que Si es que tiene derecho A meterse en esa relación Pero vamos a hablar Vamos a hablar De que Darse cuenta solo Vamos a hablar de las chusmerías En la boda Hay alguien Verdaderamente que ha estado En una boda No sé si la boda Fue tuya Gracias a Dios Gina nos admitió Dice que ella estaba nerviosa Pero que Tú pensabas Que alguien iba a decir algo ¿No? Volteaste pero nadie dijo nada Gracias a Dios Alguien ha estado en una boda Donde alguien Si ha interrumpido Dijo No se deben de casar Por este motivo Por el otro 844 Y es Enrique Vámonos con María En West Palm Beach María en West Palm Beach Good morning ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Equipo hermoso Gracias por tantas sonrisas Y feliz lunes Thank you Primero que todo Yo pienso que la muchacha Esta Está súper envidiosa Se quiere quedar Con el Tipo este ¿Verdad? Y yo digo Si ella se lo Introdujo a la amiga Desde un principio Cuando lo vio Le gustó Y le interesó ¿Por qué no se lo Introdujo a esa misma? Sí Bueno Presentó Exacto Suena chistoso Pero al final Él decidió Introducírselo A la misma Bueno Gracias por llamar María Vámonos con Dania en Kendal Buenos días Te escuchamos Dania Buenos días Hello How are you? Oh good And you? Very fine Very good Primero No debiera De meterse En lo que no le importa Y segundo Si está tan preocupada Y está tan enamorada De ese hombre Y todo eso Lo que lo va a hacer Es pasar una pena Y una vergüenza El día de su pudo Claro Y esta no es la mejor amiga de ella O sea Esa no es la mejor amiga de ella Ni de él Ah buen punto Ni de ella ni de él Gracias Tania Ahí está Elizabeth Good morning baby Ella debería decirle esto Si va a decir algo Que lo digas antes De la boda No en la boda No arruinar ese momento Eso es lo que yo pienso Te doliería antes Y no esperar ese momento Porque lo va a humillar Se va a gastar Todo ese dinero Que ya se han gastado De todas maneras Pero espérate 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 Baby Oye Pero si no lo hacen En ese momento ¿Para qué se inventaron Ese refrán en la boda? Ese es el momento Para hacerlo Es vulnerable Te cuento yo ¿De dónde viene esto? Esto es una tradición cristiana Que viene de hace mucho tiempo Supuestamente Cuando piden ese momento ¿No? De que hacen la pregunta Ante la sociedad Quieren saber Si todos los presentes Están de acuerdo Y si estas dos personas Deberían de unirse ¿A quién le importa? Yo creo que esa tradición Viene de las novelas No, bro Yo pienso que viene de las novelas No, no No viene de las novelas Eso pasa de verdad Supuestamente es para Si alguien Conoce algo ilegal O motivo por el cual Esta gente no se debe De empatar Por ejemplo Si el tipo tiene otra mujer Si está casado Con otra mujer Quizás Quizás a no el doble A Y a el in la más viral Decidieron casarse Este fin de semana Para evitar problemas O para evitar drama O para ahorrar dinero también Ni invitaron a las maides Yaelin No Y es un problema también Con eso Vamos a ver Christian Vámonos con las mujeres Gracias Elizabeth Christian ¿Cómo estás, brother? Buenos días, Riquito Para todo el programa Buenos días, mi hermano Adelante, buenos días Brother Yo lo único que pido Que alguien, por favor Firme esa boda Y la ponga en All in the 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 Que se haga viral Ese momento Gracias, Christian Vámonos a Jaya Lía Ahí está Victoria Buenos días, Victoria Te escuchamos Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Buenas tardes Bien Esa mujer es una descarada Lo que es No tiene mejor amiga Ni tiene nadie Es una zorra Que se está metiendo Con su amiga Con el marido de mi amiga ¿Qué es eso? Ahí lo Ahí Admitió De que ella tiene Que ella está enamorada Del tipo ¿Quiere con él? Sí Quiere estar con ese hombre Porque es bueno Por eso es que yo no tengo amiga Es mejor tener amigos Que amigas Pero ¿Qué pasa cuando tú eres Amigo de ambos? Eres amigo de ambos Y sabe lo que está pasando Es una amiga tóxica No, no Pero cuando eres amigo Tienes que defender a tu amiga Sí Pero ponte en los zapatos de él ¿A ti te gustaría que alguien Esté contigo Sin saber Tú que el tipo Me meto y pues Que hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Bueno, I guess Corazón ¿Qué es eso? Ojos que no ven Corazón que no sienten I guess Hay alguien escuchando en este momento Que ha estado en una boda Donde se ha armado la chusmería Donde alguien se paró Y dijo No No pueden casarse Por esto y lo otro No, yo creo que eso ya no ocurre ¿Cómo que no? Lo vi en el Instagram el otro día Una Fue la Oh Fue la hija De O sea Una mujer se está casando Y la hija de la mujer Es part of the bridal party Y había un invitado ahí Que no le convenía Y ella dijo ¿Cómo tú te atreves? Estar aquí en la boda de mi madre Y fue y atacó el tipo y todo Imagínate que clase de chusmería That is horrible Yo creo que yo no Eso no se puede perdonar No Con la cantidad de tiempo Y dinero Que se invierte en una boda Para que alguien venga A robarse el show Y formar un show Una barbaridad así como esa La otra pregunta es O sea ¿Existe hoy día boda Donde eliminan eso? O sea Esa frase Esa frase Hay que decirlo ¿Verdad? Hay que decirlo por Hay que decirlo No por ley o lo que sea Depende de la religión ¿No? Con quien te case Porque si vas a hacer una corte Por ejemplo Cuando se casó este fin de semana Y a Inna Mávidal y a Noel ¿Lo dijeron ahí? Oye no te vayas lejos Con la iglesia Yo por la corte Eso no lo hicieron O sea Entonces solo es por la iglesia católica Porque no hay nadie ahí Pero ahí no había nadie Solo cuando tú te casas Por la corte Llegan solo Dos testigos Exacto Ahí te preguntaron ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? A mí me dijeron ¿Estás seguro o crédito? ¿Estás seguro o crédito? Aquí está el momento Que se casó Yailin Lamas Viral Y ¿Cómo se llama? Y Anuel Vamos a ver El nombre de la república Y por la importancia de la ley Lo declaró Maril Pero no sabemos Si momentos antes Hicieron la pregunta Por eso fueron solos a la corte Para evitar todo eso Creo que eso es parte De un script Que ellos leen Claro No siempre eso está en un script Pues eso está en el script Pero no se puede editar Bueno No se puede editar Depende cuál sea la religión O whatever No todo No todos los scripts Tienen en el script Creo que depende De cuál es la iglesia Que se casas en la corte O si lo haces solamente en la corte 844 Y es Enrique Alguien escuchando Que ha estado en una boda O se ha armado Una chusmería de esta Donde llegaron Las ex amantes O donde No sé Alguien tuvo un problema Y no querían O sea Que quiso interrumpir Una boda 844 Y es Enrique Hablemos de las chusmerías En las bodas Good morning Chusmería en las bodas 844 Y es Enrique 844 937 3674 Ahí está José En New Jersey Buenos días José José ¿Cómo está el calor En New Jersey José? ¿Está calor? Sí, está caliente Sí, está caliente Está caliente La vaina Te muerto una cerveza Sí José, ¿tú has visto Una chusmería En alguna boda? Mira, sí Una vez Estuve ahí En una boda Entonces Es triste Que esperen Hasta la última hora Para dar noticias Así, ¿verdad? Después que se hacen Tantos gastos Claro Pero Al final La verdad Tiene que salir Pero en este caso No eran chillos Lo que pasa es Que Los muchachos Eran primos Y nadie lo sabía Los que se estaban Casando Eran primos ¡Guau! Sí Hasta que una persona Hasta que una persona Que los conocía Le dijeron de eso Y ese mismo día Fue y interrumpió La boda No way ¡Guau! ¡Qué clase de chumería! ¡Guau! ¡Qué clase de chumería! Gracias papi Vámonos a dialers I'm sorry Vámonos Ok, we're good We gotta go 844 Y es Enrique 844-937-3674 Buenos días ¡Enrique! Quédate en donde está La música y el entretenimiento Hola Soy Mark Anthony Y estás escuchando A Enrique Santos All right Going on in sports It's fur Con los deportes Gracias Enrique Arrancamos la semana Con juego número 5 De los NBA Finals Ha sido una final Sumamente competitiva Los Boston Celtics Tratan de convertirse Líder en la serie Que está empatado 2 a 2 Después de perder El partido del viernes 107 a 97 Por el lado De los Warriors Están jugando En casa esta noche Y como siempre Tienen las esperanzas En Stephen Curry Está batallando Con una lesión En el pie El mundo del fútbol Tiene los ojos fijamente En Al Rayan Catar Esta tarde El último puesto Para participar En la Copa Mundial Se disputará Entre los Socceroos La selección de Australia Y representando A todos los latinos La selección De Perú Con una victoria Esta tarde La selección blanca y roja Puede llegar A su segundo mundial consecutivo Por la primera vez En su historia Si ganan hoy Ceviche on me Mi gente Just kidding Buen ver el partido Esta tarde Por Telemundo Que también es La casa De la Copa Mundial De la FIFA Que arranca en noviembre Cheap luck Yo soy Fer Rojas Y esos han sido Los deportes Para el show De Enrique Santos Arriba Perú Back to you Enrique Gracias Fer Lo puedes seguir En Instagram I am Fer Rojas El Enrique Santos Verano 844 Y es Enrique La llamada Número 4 Tiene la oportunidad Ahora mismo De ganar su acceso Garantizado Para el Enrique Santos Verano Pool Party Domingo 26 de junio En el Dare Day Club El Semino Hard Rock Hotel Y Casino Omari García Aquí con Crazy DJ Extreme DJ Jermaine Y muchas sorpresas más 844 Y es Enrique Enrique La llamada Número 4 Dailers Daileris Daileris ¿Cómo estás? Good morning How are you? Very fine How are you? Very good All right Daileris Alguien se va a lanzar A la piscina Me tienes que decir Yeah 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 Llegó el verano Calor A beber A pasarla bien Ahí nos vamos a conocer En persona ¿Viste? Voy a poner esta placa I love you Oye Con esa misma energía Presenta DJ Extreme Con la mezcla fuego Que viene a continuación Oye La mezcla La mezcla Daileris Daileris Presenta Presenta DJ Extreme Con la mezcla fuego Baby Como si Como si Fues una carrera Tú 94 9 Número 1 Para Hits de hoy Extreme Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagas Llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Sí 20% 20% Gina La lluvia Gracias a Dios Ya frenó Y calorcito 88 la máxima Y 79 la mínima Oiga Échele agua A sus plantas Hagan como yo Por favor Después de toda el agua Que cayó No espérense Por el calor Que va a haber En estos días Por supuesto Gina Tienes las uñas Pintadas Los colores De Duncan Ay sí Es cierto Parece que estás Haciendo propaganda De eso Te lo pintaste Amarillo Y pink Digo pink Y orange Naranja Naranja Y rosado Te queda bonito ¿Sabes lo que pasa Con la cantidad De agua Que ha caído En la última semana Y pico Hay tanta agua Estancada Hay problemas Con los mosquitos Y ahora el sol Cayendo Sale toda esa humedad Y lo hace bien bien húmedo Gina la policía De Hayalía Está investigando El hallazgo De unos patos muertos Ha vuelto a suceder Y esto fue como el 2018 Ocurrió lo mismo ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Los residentes de Hayalía Por supuesto que están asustados Porque no es algo usual O sea, ahí puede haber Un, no sé Un asesino de animales En serie Y lamentablemente Esas son cosas Que nos indican Que podría ser algo De brujería Los residentes de Hayalía Reportaron este incidente Y fíjense En el año 2018 Como dices Ocurrió algo similar En el mismo lugar ¿Cuál será el mensaje Detrás de estos patos muertos? Están los patos muertos ahí Ay, qué triste Está fea la situación Y bueno Por otro lado La policía De Miami-Dade Informó del regreso De Jocelyn Ramos Rivera Acusada de operar Un centro El arresto De Jocelyn Ramos Rivera Acusada de operar Un centro ilegal De recuperación De cirugías Otra más Y esta vez en el Doral ¿No? Hay mucha gente Que se ponen a inventar Con este tipo de cosas No son gente certificada No son doctores No deberían estar con eso Vuelvo y repito Si te vas a hacer Un procedimiento estético Investiga bien esa clínica Investiga bien ese doctor también Oye A las 8 con 40 minutos Te volvemos a regalar Tu acceso garantizado Al Enrique Santos Verano Poop Party Es a las 8 y 40 Es a las 8 y 40 Por tu 94 en 9 Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos El comité legislativo El comité legislativo Que investiga el asalto Al Capitolio El 6 de enero del 2021 Reveló este jueves Varios hallazgos Sobre cómo el expresidente Donald Trump Estuvo en el centro De este intento De golpe de estado Y apuntó a la posibilidad De que el grupo De ultraderecha De Proud Boys Hubiera planeado El ataque con antelación El comité también Llegó a estas conclusiones Tras haber entrevistado A más de mil testigos Y revisado Más de 140 mil documentos Óyeme Lo que sucedió El 6 de enero Fue algo muy peligroso Y eso se tiene que investigar Si hubiese sido De la derecha O de la izquierda Se tiene que saber Qué sucedió Qué se hizo mal Para que no se vuelva A repetir eso Estamos hablando De defender la democracia Y la constitución Y poder La transferencia de poder Pacíficamente Que se ha hecho Desde el principio Desde el principio De esta nación Muy peligroso Todas las cadenas A nivel nacional Llevaron esto en vivo Con la excepción De Fox Al menos 3 personas murieron Y 4 resultaron heridos Ayer en una planta Productora Otro tiroteo más Esto pasó en Maryland Luego de que un atacante Armado abrió fuego Antes de ser neutralizado Gracias a Dios Por la policía Se desconoce exactamente Cuál fue el motivo De esta mortal balacera Y por otro lado La Casa Blanca Preparó 5 millones De vacunas Del COVID-19 Para niños De menos de 5 años Pero se teme Que no se usen Hasta 20 millones De menores Podrían protegerse Si se aprueba La inmunización Pero 4 de cada 5 padres Prefieren Enrique Esperar Como ha sucedido Con los niños De más edad Las aerolíneas Han cancelado Cientos Cientos De vuelos Antes del verano Por la escasez De personal Aunque los sindicatos Nigan que es por culpa De eso Están señalando Que hay casi 8 mil pilotos comerciales Que han recibido Certificado En los últimos 12 meses Las rutas De menor peso Son las más afectadas Y se estima ahora Que las aerolíneas Están buscando A 12 mil pilotos Este año Mira una buena profesión Si estás considerando Y te gusta la aviación Las aerolíneas Van a estar empleando Aproximadamente 12 mil pilotos This year Así es Pues estas fueron Las noticias Más importantes De hoy viernes En el show De Enrique Santos Enrique 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 Bueno Tú sabes muy bien Que yo siempre He dicho De que existe He bromeado Con que existe Una aplicación Para casi todo Sí Pero casi Casi es verdad Casi estamos ahí Gina Amazon acaba de lanzar Una función nueva Que se llama Virtual try on For shoes Ay Yes ¿Cómo? Tal y como Tal y como suena Virtualmente Te vas a poder Probar zapatos Cuando compras En Amazon Específicamente Las marcas New Balance Adidas Reebok Y Puma Es una herramienta De compras Que permite Que el usuario Se pueda probar Virtualmente Los zapatos Que pueden estar Interesados En comprar Oye Es que es difícil Sí Porque realmente Comprar zapatos En línea Te puede llegar Algo totalmente Diferente Y es muy importante Probártelos En la tienda Ya con esta aplicación Ya Problema resuelto Bueno Sí y no Gina Porque yo me pongo a pensar Hay que probarlo Voy a abrir la aplicación Ahora a ver si funciona O no Si ya está disponible Pero yo lo que me pregunto Normalmente tú te pones un zapato Y quieres saber Cómo se siente Sí Entonces esta aplicación Te va a permitir A ver si No sé cómo Pero que tu pie sirve En ese zapato Pero tú no vas a saber Cómo se siente Enrique Es más para ver Cómo te queda el zapato Cómo se ve Como un ejemplo Ah el look El look Ajá exacto Un ejemplo Lo estoy usando mucho Algunas compañías Que venden Furniture Como Home Depot Y Ikea Que tú puedes poner Un mueble En la sala tuya Para ver cómo se va a ver Con las decoraciones Que tú tienes Exactamente Así es que hace Chuma Lady Con los sofás De Versace Y eso Pone esos sofás Y dice Mira Mira el sofá Que tengo en la sala Y mentira Es un sofá virtual Gracias por cerrar eso Porque yo iba a decir Yo lo tengo ancho Y no cabe ahí adentro Está bien El pie Yo tengo un pie bien ancho Y no cabe en la mayoría De esos zapatos Que estoy viendo aquí Y esa fue La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Ya en mi canal De YouTube Haciendo mucha bulla Super funny Carlos Vives Te la toca Cabana escondida You got a seed De que se trata Lo tienes que ver Corre para mi canal De YouTube Enrique Santos Suscríbete También Enciende las alertas Y ahí puedes comentar Good morning All right Vámonos con La clavada telefónica Y recuerda Que si tú tienes Alguien que le quieras Hacer una clavada Nos puedes escribir Un request Enrique At Enrique Santos Punto com Enrique At Enrique Santos Punto com Bueno Señora Diga Si mire Yo soy un vecino suyo Estoy Preocupándome Actualmente Por los perritos En el vecindario Usted tiene dos perros Ahí Yo tengo dos perritos Si Y usted Que le da de comer A esos perros Que le da de comer A mis perros ¿Por qué Que negocio Es tuyo? No El mío no es ningún negocio Yo estoy Vigilando por el bienestar De los animalitos Tú sabes que el 40% De los perritos Están bien mis animalitos No Bien 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 gordos Lo que están tus animalitos Bien gordos O besos Gordos tú Pero que Que maldad Que tú te crees No me vuelva a llamar Hello Señora Soy su vecino de nuevo Escúcheme bien El 40% De los perros Aumentaron peso Por personas irresponsables Así como usted Que le dan de todo Arroz con frijoles Negros Que le dan Tostones Cosas fritas Empanadas Con ustedes Que se meten Lo que no les importa Que si yo le doy frijoles A mis perros ¿Qué tiene tú que ver Con eso? Maldito Deja mis perritas Usted está muy alterada Usted está muy alterada Y lo más probable Está muy alterada Por toda esa comida Esas empanadas fritas Que come usted Empanadas fritas Eres tú ¿De dónde es usted? Yo soy mexicana Y te voy a dar Con el burrito El burrito Lo que tienes que dejar De darle El pobre perrito Ese que está A punto de explotar Tú eres una empanada gorda Revuelta en queso Andando por ahí Por la calle ¿Por qué te importa? ¿Qué tienen los perros? Sus perros Están obesos Déjale de dar De comer tanta mierda Sus perros Mis perros no comen Mierda ¿Qué vas a comer? Vas a ver Me voy a investigar Exactamente quién eres Yo soy Enrique Santos Y esto es una clavada telefónica Es una broma Es una broma No No Me hicieron una broma ¿Con eso quién hablo? Enrique Santos Enrique Santos Del radio Deja de darle de comer Tanto a esos perros Están al punto de explotar Yo le doy pura comida buena A mis perritas Mis perritas no están sobrepesos Tú Enrique Santos Están locos La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho Enrique Para divertirme Para divertirme Para divertirme Escucho Enrique Para divertirme Para divertirme Para divertirme Escucho Enrique Para divertirme Para divertirme Para divertirme Para divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Antes de irme Bueno esta mañana Vamos a hablar de las parejas Disparejas ¿Quién tú crees Que no debería estar Con la persona que está ahí? ¿Con quién te gustaría Empatarlo a él o a ella? 844 Yes Enrique ¿Qué celebridad quieres empatar Con otra que tú crees Que hace una buena pareja? 844 Yes Enrique Good morning 844 93736 93737374 93737374 844 93737374 93737374 El conejo malo Famosos que no están juntos Pero deberían de estar juntos Famosos que tú crees que se verían juntos Y que tú crees que harían una They make a good couple Por ejemplo, Don Francisco y Charitín ¿Cómo que Don Francisco y Charitín? Sí, Don Francisco y Charitín Por la energía que tiene Charitín Bueno, le puede ayudar a Don Francisco Le hace falta energía Raúl de Molina y Paquita la del barrio Anda No They will look good together Lo veo mejor con Lizzo Con Lizzo Yo empato a Lizzo con Sech Lizzo y Sech Y también pongo a Anuel AA Con la doctora María Apolo Con Jailín Hace buena pareja Él y la doctora Apolo creo que serían cool together Y él le puede escribir canciones Acerca de la doctora Apolo ¿Cómo que no? Pitbull y Anita O sea, tú estás insinuando Espérate, espérate Pausa, pausa Tú estás insinuando De que Anuel le escribe las canciones A sus parejas No, no, no empieces con eso No digas eso Pero sí te diría Sí te diría que Carol G They would They would look good She would look good With J Balvin No With J Balvin 844 844 Enrique está bailando por ley Yo tengo que decir eso 844 No, no, no Por ley Yo puedo decir lo que yo quiera Aquí me están empatando con Laura Boso Enrique con Laura Boso J Balvin y Cristian Nodal ¿De novios? Si fuesen J Balvin y Cristian Nodal Bueno, straight no fuesen Porque todos son hombres Y Maluma 844 Y es Enrique ¿Sabes quién sería buena pareja? Hablando de eso ¿Para Maluma? Carol G con Anita Pero espérate Gina Extreme hizo una pregunta Ah, perdón Y Maluma Empata Maluma Gina con Maluma Gina con Maluma Ah, buenosito ¿Qué tal Maluma con Belinda? Ellos ya anduvieron juntos Y se me hace que hacían una buena pareja I don't know Que Belinda es mucha piadora Es lo que dice ¡Qué escándalo! Lo va a pelar Lo va a pelar como un plátano Dicen por acá en mi IG Jorge Ramos y Laura Boso Oh, ahí sí ¿Viste? Tú crees Porque Ramos desayuna y come muy bien Carolina Carolina está muy creativa Dice Enrique Santos con Ricky Martin Ay, por favor Ay, qué cierto I love Ricky Pero empata a ver mejor con Maluma, chicas Oh, my God 844 Y es Enrique ¿Qué demás tiene Ricky, Enrique? Yo dije Me gustaba vencido ¿No escuchaste lo que dije? Nada en contra de Ricky Lo dice He loves Ricky Pero Pero Maluma es more my type 844 Y es Enrique Me gusta el colombiano Mark Anthony Y Lili Estefan Me encanta la arepa Arepa me encanta Es demasiado Demasiado boca No por nada Pero Lili tiene una boca grande Y la estructura de su cara Cuando ella sonríe Se le ven de oreja a oreja Y el text line dice Lili y Jaro Tiene el tamaño muy pequeño Mira, Jaro con Fefita la grande Sería un paro Ay, Fefita Ay, pero con la doña No ¿No te gustan las veteranas? Nada No de esa edad No, no quiere estar con Tokisha No, yo pataría a Tokisha con Bad Bunny Ay, qué escándalo sería eso Tokisha con Bad Bunny Me parece que They would do a good Ok Pero mira, lo que dijiste De Pitbull con Anita Un beso de ellos Sacaría así como Fuegos artificiales Claro Una explosión Con tanta energía Dicen que There would be a Explosive relationship there I think Gina Mucho sex Les encanta el sexo Gina con Lebron James Gina con Lebron James Gina con Lebron James Ahora Gina le gustan los tipos altos Pero no es pa tanto Sí, ay Parece que Te pasaron al chisme Ya lo Mira, di que montaron Dicateo Calderón Con Amar a la Negra No Buena pareja Of course not Talía con Don Omar Two for one At the salon With the hair Talía con Don Omar No sé Esa mezcla está muy rara Talía con Don Omar Talía con Don Don Omar me gustaba para Jackie O sea, físicamente Después, bueno No, no resultó No resultó Pero a veces nos dejamos guiar Por las apariencias Por como lucen físicamente Pero en realidad Pues I would have said Bad Bunny con Nati Natasha Nati con Bad Bunny Ah, yeah It would look cool No, yo creo que Nati deja la quieta con Pina Que hace buena pareja Déjalo, déjala No, o sea Yo no estoy diciendo Que hace mala pareja I'm just saying O sea, estamos Todo esto es invento Sí, invento Lo que tú te imaginas Tú ves a dos personas Ves una persona Y te imaginas a esa persona Con esa otra persona 844 Y ese Enrique Vámonos a Boston Ahí está Shana Shana ¿Qué famoso Te gustaría juntar Con otro? Buenos días Buenos días A mí me gustaría ver A Maluma Con Selena Gomez Maluma Maluma Ok Sí Ella se ve que es una persona Como privada Y él Aunque se ve así Muy fashion Muy así Que muestra todo Ajá Él como que no muestra mucho De su vida privada Y no sé Me parece que sería Una linda pareja Ok Muy bien Por aquí están diciendo Cardi B con chocolate O con el Micha Diablo Diablo El Micha Yo creo que eso es demasiado Para el Micha 844 Y ese Enrique Vámonos a Where are we here A Karen Buenos días Karen Buenos días Buenos días Alejandra Guzmán Y Mike Towers Aquí mi Instagram live Tírate para allá Alejandra Guzmán Con Mike Towers Oye Adamari López ¿Con quién la empataríamos? Porque anda soltera Desde así Y está guapísima Digo aparte de De guapa Está soltera ¿Con quién les gustaría Verla? Con un reggaetonero Así Totalmente opuesto ¿Por qué reggaetonero? Porque ya probó A Fonsi ¿No? Ya la música pop Sí Check that box Es que vamos a hablar Claro Cuando mencionas su nombre ¿Quién es el primer que viene a la mente? Vamos a ser real Luis Fonsi Es como Mark Tú dices Mark Y lo primero que uno piensa Mark y JLo Mark y JLo Totalmente Yo creo que Mark Yeah, man Están diciendo aquí Harold con Gina Diablo Su domadora Le queda perfecta La domadora De Harold Es la perfecta Para él A ver Karen Te escuchamos Adelante ¿A quién quieres empatar? Um Bad Bunny Y Carol G Bad Bunny Y Carol G ¿No crees que Carol G luciría mejor al lado de De Faith No, no, no De Balvin De Balvin No, yo creo que Bad Bunny Porque Bad Bunny también es un poquito más famoso Y Carol G Serían Yo creo que Perfecto Yo creo que Esta es fanática De Carol G Y lo que quiere ver Que Carol G Se pegue con otro Para que se pegue Más de lo que está No Están diciendo por aquí Si fuesen gay Dice Lanzaroto No sé qué cosa Mark Anthony Y Alejandro Sanz Esto es un concierto Dos talentazos No, I don't know How about Daddy Yankee No me han mencionado a Yankee No, ¿con quién empatamos a Yankee? Ay, es que con la esposa tan celosa que tiene Daddy Yankee Pero no, olvídate Olvídate de eso Gina Esto es fantasía Right Y esto no es faltándole respeto a ninguna pareja Con que estén empatados Es simplemente tú ves a una celebrity Y te imaginas esa celebrity con otra persona Daddy Yankee ¿Con quién te lo imaginas? Ibi Queen Con Ibi Queen ¿Tú crees? Ibi Bueno, es de la escuela Es de la misma escuela Oye, Karol G con Elon Musk ¿No? Alguien así O sea, un empresario No, Elon Musk likes Kazoo type of women Oh Elon Musk con Kazoo Bueno, y que está Kazoo ahora supuestamente con Nodal Con Cristiano Nodal, ya Sí Romeo Santos con Prince Royce What? Yo creo que lo somos ¿Te imaginas esa fantasía? Es una fantasía que tiene Joel Naranjo aquí en mi Instagram ¿Te imaginas esa conversación? La conversación entre los dos Hablando cantado Crazy Let me find out Manzanita Manzanita Oye, dice Honestamente, eso es una colaboración que nunca se ha dado, ¿verdad? Todavía Está por darse Supuestamente Alejandra dice que Adamari López Pega con Alejandro Fernández Ay, bueno, también ¿Y qué tal aquí por aquí dijeron ¿Cómo se llama? Tekashi Tekashi 6ix9ine Imagínense con Adamari López ¿Really? Ay, no, eso es demasiado Así como la Kardashian que se acaba de casar Dale, no, a Adamari, mira, a Adamari López Dale como un tipo, un George Clooney Maybe un Travis Barker No, eso es demasiado No, eso es demasiado gangster No, esa es la de la Kardashian Un biker No, eh Enrique Iñorca Uy, qué pasaría ahí, Enrique Cuéntanos, cuéntanos cómo sería tu relación con Iñorca Marcos Gracias a Dios, soy gay No tengo sed Me conviene A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Esas que algún día Comenzaron hace cerca de 12 años Que te bloqueó de sus redes sociales Ya, bueno No voy a perder sueños Si no lo hace Johnny Depp Ahora que está soltero Dice Angélica Mari dice por aquí Johnny Depp con Camila Camila o Camilo Camilo o Camilo What the hell, Julio? ¿Tú crees que Johnny Depp también? Julio? They have the same style Of like, hip All right Oye, y Karol G con Johnny Depp How about Camilo en Shakira? Okay How about Arcángel con Ariana Grande? Ajá Okay Y Camila Cabello Camila Cabello con quién? Camila Cabello Camila Cabello Ella se ve bien con Shawn Mendes Ella se ve bien con él It looked good together Camilo y Camila But it didn't work out So we need to It didn't work out I can control a la pareja Shawn Mendes con ¿Cómo se llama el otro? Porque siempre ha habido rumores De que son pareja Y que hacen cosas Cuenta, cuenta, cuenta Shawn y otro tipo Ed Sheeran No, not Ed Sheeran Ed Sheeran No, insurance ¿Seguro? No, es Ed Sheeran Maluma Es blanquito en ojos claro Oh, Zuna El El blanquito pelirrojo Estamos metiéndonos en problemas Mira, la diosa ¿Te imaginas la diosa de Cuba Con su papaga de 40 libras Con pitbull? Oh, yeah Ahí se entienden Me imagino ese baile Daddy Yankee y Camila Cabello Están diciendo por acá And Es un poco too young She could be her daughter And ¿Qué dices and? Bueno, está de moda hoy día All right So, tenemos entonces Gina con Joe Biden Oh, my God Gina No me gusta Gina Air Force Gina bailando salsa Con Joe Biden Ahí Estos fines de semana Eso es un chugurdani presidencial Va ganando Va ganando Si nos acaba de sintonizar Estamos hablando Con famosos Que estamos empatando Con otra gente Que simplemente pensamos Que tuviesen buena química Y que se ven bien juntos Raúl de Molina Con Paquita la del Barrio Don Francisco Con Charity Bean Pitbull con Anita Bad Bunny Con Toquisha Anuel AA Con la doctora Ana María Polo ¿Qué? Fefita la Grande Con Jaro Valenzuela Eso Ese me gustó Ay, no No Sancho Esa mujer da leche en polvo Leche en polvo Jesus Christ Sigo opinando aquí en mi Instagram Enrique Santos Bueno, diga Enrique Quédate en donde está la música Y el entretenimiento Está pasando mi gente Es Maluma, baby Y estoy con el número uno Enrique Santos Delivery subject to availability Additional terms apply Enrique Santos Tiene los boletos Para el concierto de Anuel AA En el FTX Arena Gana los tuyos A las 8 y 50 En tu 94.9 Hace unos días Me caí del cielo Ya que era Esta noche Ey Y ahora En el show De Enrique Santos Llega Llega El Wackass Chisme Con Gina Ulmos Ataca, Gina Eso es Pues vamos a empezar Con una de las noticias De este fin de semana Enrique Y fue que Anuel AA Y Yailin Al fin se casaron Al fin Como si hubieran durado Mucho de novios En realidad Lo que llevan de novios Es prácticamente 6, 7 meses Bueno, yo La verdad Yo me casé 3 meses después De haber conocido A mi ex Espero que ellos tengan Mucho más Suerte que yo Yo me divorcié Después de 16 años Espero que ellos Superen La eternidad ¿Qué le recomiendas A ellos recién casados? ¿Qué le quieres recomendar a ellos? Para que sea duradero Que no se pierda el romanticismo El respeto Y que sean fieles Por favor Uno al otro Les deseamos lo mejor Por otro lado Carol G Estuvo en la Ciudad de México Presentándose en dos Superconciertos Pero la gran sorpresa La gran sorpresa de la noche Fue cuando apareció Su ídolo De RBD Ella siempre lo ha dicho RBD Marcó su carrera Para Carol G Así que Escuchemos Cuando Anaí Subió al escenario Y cómo se emocionó Carol Al presentarla Es un momento Muy emotivo Por dos razones Uno Porque yo soy un super fan Porque yo estaba muy nerviosa Porque llevaba 11 años Y decía Que no sabía Si la gente Iba a responder Pero la verdad es que sí La gente respondió Cuando vio a Anaí Sobre el escenario Realmente ahí se hizo Una gran diferencia Entre la voz de Carol G Y la voz de Anaí Que realmente Pues sí le faltó Un poquito más de práctica Quisiera que escuches Cómo Anaí Se desempeñó Sobre el escenario Cantando Sálvame La verdad es que sí Se vio opacada Por Carol G Que a mi gusto Canta un poquito mejor Pero los fanáticos Salieron Súper emocionados La que se emocionó También Esperen Yo sé que lo suyo No es RBD Yo soy de la generación RBD Así que No se rían Carol G salió de la fiesta Con todas sus bailarinas La vimos perreando Hasta abajo Hasta el suelo Sin consuelo Con varias de ellas En movimientos muy sugestivos Se la pasa muy bien Con todas sus bailarinas Y me gusta que tenga Esa relación Con su equipo de trabajo Otro chisme De este fin de semana Es que todos pensábamos Que el conejo malo Estaba en Nueva York Desfilando En el parade O la parada Como le dicen En el desfile puertorriqueño Y que creen Nos tomó el pelo El doble de Bad Bunny No era Bad Bunny De hecho Varios medios chicos Lo reportaron Como que Bad Bunny Llegó al desfile No era Disculpen que les rompe el corazón Es el tipo que luce como él El doble Y técnico Pero si uno cuando lo ves O sea Con la gorra Los lentes Y como se mueve Imagínate Pues si La verdad es que Si nos podría tomar el pelo Esto fue el Wackass Chisme Yo soy Gina Ulmos Síganme en mis redes Arroba Gina Ulmos Para más Y en enriquesantos.com Ahí encuentran Las fotos Los videos Los comentarios Todo lo que están buscando Esto fue El Wackass Chisme Con Gina Ulmos El Enrique Santos Verano 844 Y es Enrique La llamada número 4 Tiene la oportunidad Ahora mismo De participar Y tener su acceso Garantizado Para el Enrique Santos Verano Pool Party Ahí está Lenier Eres la llamada Número 4 Lenier Buenos días ¿Estás listo para participar Brother? Sí, sí All right Escucha, escucha, escucha Alguien se va a lanzar a la piscina Me tienes que decir ¿Quién fue? Escucha ¿Quién fue Lenier? ¿Quién se lanzó a la piscina? Ese fue Harold Ese fue Harold De cabeza ¡Para agua! ¡Oh, chico! No, no Sí, sí, sí Felicidades Lenier Te acabas de ganar El acceso garantizado Para ti Y tres acompañantes Domingo 26 de junio En la piscina del Dare Day Club En el Semino Hard Rock Hotel Y Casino Con tu 94.9 Ahí va a estar Osmani García Va a estar Kiko El Crazy Gracias Muchas sorpresas Más DJ Extreme DJ Jermaine Y gracias a ti Por escuchar Lenier Que cante Lenier Una canción Claro ¿Por qué no nos cantas algo Lenier? Ay, ojalá cantara El igual que Lenier Ahí nos vemos Pipo Aguanta la línea Extreme Que nos tienes En la mezcla fuego Oye, música de Farruko Right Now Por ahí viene también Jake Balvin Ozuna Negritos Claro Y gente de Zona Lo mejor que suena ahora Y se va pa' la calle Yo Miami I'm 305 Alex Hanna Aquí para servirle Miami Hayalía Doral Kendo La Saguesera Miami Beach Alex Hanna Tickets DUI Caso Criminal Alex Hanna Miami Afina ese oído Porque tienes que traducir Lo que dice Anuel AA Para ganar tus entradas A su concierto Trata la vuelta Llama ahora Y gana con Enrique Santos En Traduce a Anuel 844 Y es Enrique Buscando ahora mismo La llamada número 4 Que tiene la oportunidad De traducir a Anuel AA Y te quiero regalar los boletos Para ir a verlo En concierto Ahí está Zeni De Pembro Pines En 954 Zeni, ¿estás listo? Sí, estoy listo Ok, baby Very good Escúchate esto Listen to this, baby Me siento así también Me siento así también Salote Yo me siento yo Me siento libre Desde que se me acabó La probatoria Y desde que estoy con Yailin ¿Sabes lo que te digo? Yo soy yo Estoy natural con Yailin Literalmente Te lo juro por mi padre A veces Ay, ay, ay Ay, ay ¿Escuchaste lo que Lo que quiso decir ahí Anuel AA? ¿Entendiste? A ver, explícame Explícame de nuevo Sí, sí, sí Porque es que Es que esa voz Esa voz tan provocativa No me deja concentrarlo No, no, pero dime ¿Qué entendiste tú? Dime Lo primero que se te ocurra No sé Me asustó Con la probatoria esa Eso es ¿Escuchaste algo De la probatoria? Very good Algo de Felicidades ¿Cuándo entendió algo De probatoria? Estamos bien Felicidades Te acabas de ganar Los boletos Vas a ver Anuel AA El sábado 3 de septiembre En el FTX Arena Con tu 94.9 Zeny Felicidades Gracias Gracias Mujer que habría sido Asesinada por su propio esposo Enrique Es lamentable Y este caso comenzó Como una desaparición física Y ha terminado Como lo dices Convirtiéndose En una investigación De homicidio Vecinos de la zona Dicen que este hombre Comenzó a actuar De una forma sospechosa Y por supuesto Llamó la atención De las autoridades Él ya está preso En el condado Broward Y se le ha negado Derecho a fianza Esta mañana Bueno y durante todo el día Vamos a tener más detalles Oye Hay avances bipartidistas En cuanto se trata Del control de armas de fuego Ciertamente Tras semanas de negociaciones Y también conversaciones Los senadores de ambos partidos Han llegado a un acuerdo Para esta iniciativa De ley contra la violencia Por armas de fuego En Washington Se considera ya Un paso histórico Muchos lo están celebrando Aun y cuando La potencial ley No va a cubrir Los reclamos más importantes De activistas Y defensores De la reforma De armas Esta información seguro Va a mantenerse Durante toda la semana Enrique Si definitivamente Es significativo Muchos piensan Como tú dices Que no es suficiente Ojalá que no se estanque Vamos a ver Que sucede ahí Y lamentablemente Bueno este fin de semana Se cumplió El sexto aniversario De la masacre De Pulse En Orlando, Florida Parece mentira Enrique Como pasa el tiempo Se cumplen ya 6 años De este trágico tiroteo En el club nocturno Recuerdo Como si fuera ayer Haberle dado cobertura A este trágico hecho Difícil de olvidar Y por cierto que allá Tú y yo Trabajaba yo en otro lugar Tú también Nos encontramos ¿No? Le dimos cobertura A este hecho Y bueno Mucha gente Cobertura nacional Yo recuerdo No sé si tú también La prensa desplegada Venía gente De otros países Esto nos movió el corazón Claro Lo recuerdo Como si fuese ayer Y desafortunadamente La violencia continúa ¿No? Sí Triste triste Bueno también Acceso total Esta mañana Horario especial A las 10 y 30 Con Mariana Rodríguez Y nuestro noticiero Al mediodía Oye la ardilla Te mandó saludos Enrique Este fin de semana Estuve con ella Oye veo ahí En tu Instagram Que tienes una ardilla Que te persigue Yo creo que deberías Adoptarla Adóptala No la queremos mucho Yo le doy Tú sabes Le doy empanadita Le doy coladita Claro Tiene que comer También merece Merece alimentarse Por supuesto Y es claro que es cubana Porque come pastelito De guayabies Buenísima Sí Gracias La ardilla mono La ardilla Se baja de los árboles Sí señor Dale Fernando Un abrazo Un abrazo hermano Tu 94.9 Número uno Para hits de hoy A las 9 con 40 minutos Te regalo tu acceso Garantizado Al Enrique Santos Verano Pool Party ¿Qué tal amigos? Soy Prince Royce Quédense aquí Con mi pana Enrique Santos Música Y entretenimiento Tu oportunidad De ganar Entradas exclusivas Para el Enrique Santos Verano Pool Party Es a las 9 y 40 Por tu 94.9 Oye Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Miles de personas se congregaron el sábado En el complejo del monumento National Mall En la capital estadounidense Y otras ciudades también Para demandar leyes estrictas Para el control de las armas de fuego Luego de estos tiroteos De los cuales hemos hablado En Ubalde, Texas En Buffalo En New York También Algo que los activistas dijeron Que deben llegar al Congreso A actuar Y hablando de eso También un grupo bipartidista De senadores 10 demócratas Y 10 republicanos Llegaron a un acuerdo Sobre un conjunto de propuestas Para reducir la violencia armada En el país China Veamos ahora Si esto es aprobado O si se estanca Desafortunadamente Ahora se mete toda la política Y ya tú sabes Cómo es eso Y algunos piensan Que esto no es suficiente También Las autoridades Arrestaron Este fin de semana El sábado A 31 integrantes De un grupo Supremacista blanco Patriot Front Cerca de un evento De orgullo gay En Idaho Luego de ser detectados Viajando En la parte trasera De un U-Haul Estaban con vestimenta Antidisturbios La policía dice Que tienen evidencia Ahí de que tenían Planes de interrumpir Y tenían gases Lagrimógenos O like smoke bombs And things like that Y tenían shields Como Estaban planificando Hacer un antimotín En varias áreas De la ciudad Cerca De este desfile Del desfile LGBT Oh wow Imagínense que las mujeres No solo nos enfrentamos A una escasez de fórmula Para nuestros bebés Sino que ahora Los tampones Sí Los tampones Son escasos En todo Estados Unidos La marca más Que más hace falta En los estantes De las tiendas Es Tampax Según un portavoz La compañía Está trabajando Con minoristas Y produciendo tampones Las 24 horas del día Para asegurarse De que los estantes No queden Vacíos Viste que también Con la cuestión Del baby formula Ahora el FDA Tuvo que admitir Que murieron Habían como 8 o 9 niños Más Por la contaminación Del baby formula Que es mucho más grave De lo que se pensaba Originalmente Pero ya todo eso Está bajo control Y Abbott Que es el laboratorio ¿Cómo se llama? Que hace ya El baby formula Ya está operando Y próximamente Ojalá ya este verano Se tranquilice Se supla Toda la Tú sabes Exactamente Y que puedan tener Baby formula De nuevo Todas las madres Que sabemos Que están pasando Por momentos difíciles Con esta cuestión Y desafortunadamente El precio promedio Del galón de gasolina Ahora supera Los 5 dólares El más alto En la historia Los que están manejando Están pagando En algunos estados Hasta 10 dólares El galón El momento en que Los estados unidos Estaba atravesando Por la mayor inflación De los últimos 40 años Pues estas fueron Las noticias Más importantes De hoy lunes En el show De Enrique Santos Enrique Enrique Y ahora La buena noticia De esta hora Bueno la buena noticia Es que si estás saliendo De los estados unidos Ya el CDC Recomendó Y los estados unidos Aceptó La administración Biden dijo Ok That's enough No tienes que presentar Una prueba Del COVID-19 Si estás ingresando A los estados unidos Así que puedes viajar Salir de los estados unidos Y al momento de regresar No te están exigiendo Esa prueba negativa Del COVID Eso por ahora Lo vamos a tener así Por unos 60 90 días Y después se va a analizar Si hay que Volverlo a poner Siempre y cuando Los casos Estén bajo control Yo creo que vamos a poder Mantenerlo así Sabemos que Muchas personas Se han cansado De tener que pagar tanto Porque en el exterior Hay muchos países Que han cobrado un dineral Por estas pruebas Antes de entrar a los estados unidos Esa fue La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Este martes A las 7 de la noche No te puedes perder A Osman y García En mi canal de YouTube Hay videos que te pasan Muchas veces Por la mente Pero realmente Ahí es donde Donde vas tú A una cárcel Porque he tenido La oportunidad De matar a varias personas Porque me han dado La oportunidad De hacerlo Esto no es una entrevista Es una experiencia Diferente Con uno de los cantantes Más controversiales Del género urbano El cubano Te nacen Y te grían Con ese sentimiento Que tú no te mereces nada No tienes derecho a nada Vigílalo Tú sabes Te grían Te grían con odio A la riqueza Lo ven los textos De mucha gente Que hace música Osmani lo dirá todo Y te aseguro Que lo verás Como nunca Puedes sanar El cubano Tanto daño psicológico Que le han hecho Es bien difícil Este martes Siete de la noche En mi canal de YouTube Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Bueno Señora Diga Sí, mire Yo soy un vecino suyo Estoy Preocupándome Actualmente Por los perritos En el vecindario Usted tiene dos perros ahí Yo tengo dos perritos Sí ¿Por qué? ¿Usted qué le da de comer A esos perros? ¿Qué le da de comer A mis perros? ¿Por qué ¿Qué negocio es tuyo? No, el mío No es ningún negocio Yo estoy Vigilando por el bienestar De los animalitos Tú sabes que el 40% De los perritos Están bien mis animalitos No, bien ¿Qué te preocupa a ti? No, no Bien, bien Bien gordos Lo que están tus animalitos Bien gordos Obesos Gordos tú Pero qué Qué maldad ¿Qué tú te crees? No me vuelva a llamar ¿Hello? Señora, soy su vecino De nuevo Escúcheme bien El 40% De los perros Aumentaron peso Por personas irresponsables Así como usted Que le dan de todo Arroz con frijoles Negros Que le dan tostones Cosas fritas Empanadas Que se meten Lo que no les importa Que si yo le doy frijoles A mis perros ¿Qué tienes tú que ver Con eso? Maldito Deja mis perritas Usted está muy alterada Usted está muy alterada Y lo más probable Está muy alterada Por toda esa comida Esas empanadas fritas ¿Qué come usted? Empanadas fritas Eres tú ¿De dónde es usted? Yo soy mexicana Y te voy a dar Con el burrito El burrito Lo que tienes que dejar De darle El pobre perrito ese Que está a punto De explotar Tú eres una empanada gorda Revuelta en queso Andando por ahí Por la calle ¿Por qué te importa Que tienen los perros? Sus perros están obesos Déjale de dar De comer tanta mierda Los perros Mis perros no comen Mierda ¿Qué vas a comer tú? Vas a ver Me voy a investigar Exactamente quién eres Yo soy Enrique Santos Y esto es una clavada telefónica Es una broma Es una broma No Baby, me hicieron una broma ¿Con quién hablo? Enrique Santos Enrique Santos Del radio Deja de darle de comer tanto A esos perros Están al punto de explotar Yo le doy pura comida buena A mis perritas Mis perritas no están sobre perros Tú Enrique Santos Estás loco La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Good morning Soy Chus Maleri Chus Fanus viene a continuación Y te traigo los detalles De una mujer que cayó en coma Gina, te vas a quedar fría Con lo que hizo el esposo Ay, fue una cosa increíble Uf Chusmerilla en la casa De los famosos Ahí en Telemundo Ahora se ha inyectado Maripeli Rivera Se ha inyectado En toda esta cuestión Te traigo los detalles Ay Y bueno Captain America Qué rico está El Chris Evans ese ¿Será que se empata Él con Shakira Ahora que Shakira Le pegaron los tarros Y está soltera Te traigo los detalles A continuación Aquí en Chusmanus Rebasta la muerte Eh Brrr Jay 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 Amor Maradime Q Rebasta la muerte A ver Este es sencillo Este es más El que acostumbrarse A vivir la vida Bajo la sombra De nosotros Brrr Cámara 1 Standby Aquí estoy Q Llega el noticiero Más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llama 888 Buffete1 Esto es Chusman News Y ahora me pueden seguir en Instagram Chusman News en Instagram Tirense para allá Chusman News en Instagram Toda la noticia Que ustedes quieren Y de una manera cruda Y sin censura Y transparente Y qué pasó con Truff Chusman Lady No, me censuraron Me censuraron Por mucho de que dicen Que Truff Subió una foto ahí De mis nalga Y un perreo Tuvo un problema ahí Con un proud boy Y entonces Me querían cancelar Y censurar Andar enseñando más de la cuenta Es que tú también estás muy fresca Whatever Fresca no Fresca Sí, fresa no Fresca Fresh De Brand New Síganme Para que vean toda la noticia Fresh Chusman News en Instagram Credibilidad Claro que sí Esto es Chusman News Acabo de subir un video Para que me vean Cómo amanecí esta mañana Hice ejercicio Este fin de semana Wow Hice mi rutina También de abdominales Pero esos son Esos son los jeans De Maripili I don't know Los Maripili jeans Pero esa no eres tú Chusman Lady Eres tú Claro que soy yo No sé Ay, qué estúpido Ella cree que Componer la canción De la papá de 40 libras Es ella Es increíble Vayan a Chusman News Denme follow Fake son las nalgas De muchas personas Que están aquí Oh Anyway Hay una mujer Esto fue fake love A ver Una mujer Imagínate Boom Tuvo un accidente Terminó en coma El esposo dijo Esta mujer ya no sirve La dejó de seguir en Instagram Se buscó una novia nueva La mujer cuando despierta del coma Dijo My husband I love you Y resulta ser que El husband tenía una novia nueva No El señor Él dijo La mujer está en coma A correr A buscarme un modelo Brand new En cuanto en un mes Cambió así de rápido Creo que es un par de horas Nada más ¿Qué es esto? Esto es noticia Y un descaro Chusman News Ay, Maripili Rivera Quiere entrar ahora A la casa de los famosos Happy birthday, Maripili Escúchate esto Escucha lo que ha dicho Maripili ahí En la mesa caliente Que quiere ir Vaya para la casa de los famosos Escucha Y están jugando su juego Están jugando su juego Y cada uno Está dentro de la noche Están jugando su juego Como el chorón de tu ex Y seguir hablando a Anamari Para tener el rating En el programa Anamari Está que no pestañea Uy, se quedó fría Así Anamari Y nada más pestañeo Como que, oh my god Que fue lo que dijo Maripili Toda la verdad Ay, Dios mío Vámonos con noticias De Captain America Qué bueno está el Chris Evans Este, Dios mío Tú sabes que el Chris Evans Han habido, bueno Que en el pasado Shakira ha dicho cosas Que sí le gusta Que sí o qué sé cuándo A Captain America Bueno Todo el mundo está obsesionado Con que quieren ahora Juntar a Captain America A Chris Evans Que también ahora Hace la voz de Buzz Lightyear La nueva película Que sale este fin de semana Y todo el mundo Quiere ver a el tipo Con Shakira Y le siguen preguntando Y preguntando ¿Tú estabas enterado De toda esta locura En redes sociales? No, no lo estaba Creo que no pasó Mucho tiempo En redes sociales Pero ella Es espectacular ¿Saldrías con Shakira? ¿Que si saldría con ella? ¿Estás tratando De conectarme con Shakira? Quizás podría conectarte ¿Estás interesado? Man, that might be too much For her on camera Uy, no dijo que no Ay, whatever Siguen con esta obsesión De juntar a Shakira Y a Captain America Eso no va a pasar Damas y caballero Porque él está conmigo Y pronto Pronto voy a anunciar Toda la cuestión Del embarazo Que tuve con él ¿Quién es el embarazo? ¿A quién es el embarazo? ¿A quién es el embarazo? ¿A quién es el embarazo? Bueno, pues traigo Noticias de Anuel Dolea A continuación Vámonos con Chusma Urbana Estoy confuso Esto es Chusma Urbana Se casó Dentro del Chusma News Se casó por la corte O por un abogado No sé cómo fue En República Dominicana Ahí estaba Santiago Matías De la radio En República Dominicana Que es íntimo amigo De Anuel Dolea Escucha todo esto Lo que pasó Yailin No invitó a su madre A la boda Amigo me está feliz Tú sabes Oye Me dijo ¿De qué? No me voy a ir a buscar Para llevarme Para llevarme Y yo dije No, mira Ahí nos daban Y que eso fue De repente Le hicimos todo Pero Eso es algo normal O sea En el momento No es tan normal Es algo profundo Pero la ceremonia Es la vaina Sí, hay un flow Ahí Ya tienen que estar Lo que tienen que estar La vaina es espontánea Señores La vaina Muy planilla No se dan Todos los viajes Por la playa Llegamos por la playa La semana entera El sábado Y yo no he hablado Del embarazo Que tengo De Anuel Doleado Pero anyway Señora Señora El novia La boda Fue lo mejor Que usted pudo haber Hecho Basado Porque así usted No fue cómplice De esa chusmería Que se hizo Este fin de semana Espero que haga una boda Grande como se merece Yailin La más viral Y todas nuestras mujeres Dignas y decentes Yo soy Chusma Lady Síganme en Instagram Chusma News Chusma News Síganme ahí Para toda la noticia Chusma Que a usted le gusta Hasta aquí El noticiero Más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Bufete.com O llama al 888-BUFETE-1 Esto fue Chusma News Enrique Quédate en donde está La música Y el entretenimiento Te habla Big Boss Daddy Yankee Y estás escuchando Enrique Santos Di guay Amazon Tu oportunidad De ganar Entradas exclusivas Para el Enrique Santos Verano Who Party Es a las 9 y 40 Por tu 94.9 Manuel Turizó Manuel Turizó Rap 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 Alright Let's see What's going on In sports It's Fur Con los deportes Gracias Enrique Arrancamos la semana Con juego número 5 De los NBA Finals Hace una final Sumamente competitiva Los Boston Celtics Traten de convertirse Líder en la serie Que está empatado 2 a 2 Después de perder El partido del viernes 107 a 97 Por el lado De los Warriors Están jugando En casa esta noche Y como siempre Tienen las esperanzas En Stephen Curry Que está batallando Con una lesión En el pie El mundo del fútbol Tiene los ojos Fijamente En Al Rayan Qatar Esta tarde El último puesto Para participar En la Copa Mundial Se disputará Entre los Socceroos La selección de Australia Y representando A todos los latinos La selección De Perú Con una victoria Esta tarde La selección blanca Y roja Puede llegar A su segundo mundial Consecutivo Por la primera vez En su historia Si ganan hoy Ceviche on me Mi gente Just kidding Buen ver el partido Esta tarde Por Telemundo Que también es La casa De la Copa Mundial De la FIFA Que arranca En noviembre Cheap luck Yo soy Fer Rojas Y esos han sido Los deportes Para el show De Enrique Santos Arriba Perú Back to you Enrique Gracias Fer Lo puedes seguir En Instagram I am Fer Rojas El Enrique Santos Verano Poop Party 844 Yes Enrique Enrique 744-93736-774 La llamada Número 4 Ahora mismo Tiene la oportunidad De participar Y ganar su acceso Garantizado En Enrique Santos verano pool party. Ahí está José en Kendal. Buenos días, José. Sí, buenos días, Enrique. ¿Cómo estamos? Estamos bien, mi hermanito. Ok, aquí vamos. Alguien se va a lanzar a la piscina. No tienes que decir quién fue. Escucha, José. A ver, José. A la baja. Ese fue Jaro. Ese fue Jaro, efectivamente. Felicidades, José. No, chico, no. No, no, no. Palagua. José, tú y tres acompañantes tienen su acceso garantizado el domingo 26 de junio al Enrique Santos Pool Party. Esto va a ser en el Dair Day Club, el Semino Hard Rock Hotel y Casino. Solo para mayores de 21 años. Ahí va a estar Omani García, va a estar Kiko el Crazy, DJ Extreme, DJ Jermaine y muchas sorpresas más. Felicidades, José. Gracias, Enrique. Gracias a ti por escuchar. Tú 94.9, número uno para hits de hoy. Esto es La Mezcla Fuego con DJ Extreme. Un saludo al equipo ese, Enrique Santos. Me encanta ese programa. Se les quiere. Lo estoy escuchando desde las seis de la mañana. Así que es chévere. Sigan al aire. Los felicito a todos. El show de Enrique Santos. Vamos. Esta es la estación y los hits que se escuchan en el verano. Tú 94.9, número uno para hits de hoy. J.C.O. Y Cortés W directamente desde la base J.C.O. Y Cortés el tiempo volando pero cuando te de hambre no podemos comer Lamos y caballeros desde la base señoritas W J.C.O. Y Cortés Hayes los legendarios hay al químico el soporte del movimiento urbano ustedes saben ya Qué raro. Yailin, la más viral, no invitó a su madre a su boda. O sea, fue algo rápido, pero ya se casaron. Anuel y Yailin, la más viral. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que eso es correcto? No invitar a tu madre o padre a tu boda. Mándame tu respuesta en la aplicación de iHeart Radio usando el botoncito que parece un micrófono. Turo 24.9, número uno, para el de hoy. ¡Feliz lunes! ¡Sagrinama Latina! ¡Feliz lunes! Ella no está buscando un novio, quiere salir a... Para olvidarte de ese bodo, cuentas conmigo mujer. Saludos mi gente, le hablo el Negrito Joclaro. Ozuna, estás escuchando tu 94.9, te lo dice Ozuna. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom. ¡Hace abajo soy yo! Tú, 94.9, número uno, parejes de hoy. ¡Aló! Buenos días, buenos días. Vamos para ver si puedo jugar los tickets de Pool Party. Ah, para el Enrique Santos Verano Pool Party. Mira, gana tu acceso conmigo a las 11 y 35. Ok, corazón, muchísimas gracias. De nada, pero espérate, ¿tú estás casado o soltero? Soltero, soltero. Ah, bueno, quizá tú puedas encontrar una novia en el Pool Party. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, verano! ¡Ah, no! ¿Quieres? Tu 94.9 te lleva el Enrique Santos Verano. ¡Boo Party! Domingo 26 de junio, desde las 12 del mediodía, en la piscina del Dare Day Club del Semino Hard Rock Hotel and Casino Hollywood. Mojate con Enrique Santos y sus amigos cantando en persona, el viral del cubatón, Osmani García, el megáfono de la calle dominicana, Kiko el Crazy, la nueva promesa urbana puertorriqueña, Alejo. Las mezclas de DJ Extreme, DJ Jermaine y muchas sorpresas en camino. Y la entrada es gratis. Sí, gratis a las primeras 500 personas en llegar. Pero para que no te quedes fuera, puedes ganar tu Golden Ticket, que te garantiza la entrada para 4 personas. Solo los ganas exclusivamente en tu 94.9. Tu oportunidad a las 7 y 40, 8 y 40, 9 y 40, 11 y 40, 12 y 40, 4 y 40 y 5 y 40 de la tarde. Con el auspicio de Young Kid, Mariquitas Classic, Plantain Chips, Tequila Avión Cristalino, Brickle Honda y de Brickle Mazda. Solo mayores de 21 años. ¡Gracias por ver el video!